Que me fiube, ah, que me fiube, ah, que me fiube, ah, que me fiube Que si, que si, que no, que no, que bailen ese rap que traigo yo Que si, que si, que no, que no, que bailen ese rap que traigo yo Hola amiguito, les voy a platicar de este nuevo rap que les voy a cantar Vengan, vengan, todos a bailar, aquí con Davichín se divertirán El payaso Davichín te contagiará con su alegría y muchas cosas más Ahora amigos me voy a despedir como solo Davichín lo suele hacer Cantando y bailando este nuevo rap que traje para todos desde mi ciudad Yo vengo de Tampico y los vengo a divertir para que mucha gente me vuelva a contratar ¿Qué pasa?